Soy del Miritito Torres de Santa María del Oro Y quiero una que esté sola, es que no tenga marido Cuando resulte la bola, no ande yo comprometido Ay, ay, ay Ay mamá, por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toque en el querite Después el niño perdido, y por eso me tomo el torito Pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Ay mamá, por Dios Y échale compadre, arrítmese la primo Y así se baila como en el rancho compadre Y ya le voy a poder para toda la raza de Guanajuato oiga Allá por Celaya mi compadre Y nos vamos hasta San Luis Potosí oiga Pero que nos toquen los alacranes oiga Saludos para los coches de Guerrero ¡Échale primo! Hoy nomás Y hasta Pérez en que andamos allá por Santa María del Oro Primo Y arriba Torres Pelado Y nos vamos hasta Valparaíso, Zacatecas oiga Ahí le voy a poder para toda la raza de San Bernardo Y arriba del Pérez y el 5 de Julio ya ¡Fuerza! ¡Sacúdela primo, sacúdela! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Uh, uh, uh! ¡Apliátela, apliátela ya! ¡Y zapatea en mi compadre! Para toda la raza de Jalisco, oiga Para toda la raza de Estado de México, oiga Para que la cuesta bonita oiga Y nos vamos hasta Puebla y Morelos, piuilly ¿Cómo ve? Ya está Pero San Paz, ¿qué es lo bonito, compadre? Así se ve la cabana, el rancho Ay, no más Juro la que no es musical, compadre